Cristiano Ronaldo pisó el suelo de Madrid o más exactamente el del aeropuerto militar de Torrejón a las 12 y media de un sojocante lunes 6 de julio. Y debe ser que lo de hacer historia en una presentación da frío porque el portugués lucía cazadora con pinta de abrigar lo suyo. A pleno sol cerca de 40 grados de temperatura. Y desde ese momento la cámara de Real Madrid Televisión se iba a convertir en su sombra. El primer paso debía ser el reconocimiento médico y durante el trayecto hasta la clínica tuvo tiempo Ronaldo, ya más fresquito, de ir empezando a pensar en lo que acabaría sucediendo a las 9 de la noche. Aparentemente tranquilo, sonriente, bromeando con su representante. E incluso echando una cabezadita que el día iba a ser largo, largo. Ya le esperaban los aficionados a las puertas de la clínica donde Cristiano llegó en torno a la 1 de mediodía. Al entrar pudo tener la sensación de que este lunes muchos se pusieron enfermos en Madrid y todos decidieron ir a curarse a la clínica Sanitas La Moraleja. Tal era el aforo del centro hospitalario. No perdía el humor Ronaldo ni en un atestado ascensor, posiblemente consciente de que superaría con nota las pertinentes pruebas médicas. Mientras fuera, los medios y los fans aguardaban otra sesión de fotos y ponían a punto los equipos. El de Cristiano está más que a punto. Y es en este momento cuando toma valor eso de que una imagen vale más que mil palabras. El estudio biomecánico dejaba claro que el luso pisará con fuerza en estos seis años que ha firmado de Blanco. Una vez que tuvo el okey médico y de nuevo subido en el audio madridista, la siguiente parada sería el Santiago Bernabéu. Primeras miradas desde el coche y primeros aunque suaves síntomas de nervios en el rostro y los gestos de un jugador que nunca ha jugado en el Coliseo Blanco. Por cierto, atención a este par de momentos fan y a la simpatía del protagonista del día. Y de allí que se fueron, acércola al Bernabéu. Otros lo intentaban a plena marcha en medio del paseo de la Castellana. En el ascensor, un Cristiano por partida doble quizás reflexionaba que lo mejor aún estaba por llegar. Tras saludar al director de comunicación del club, Antonio Galeano, y repasar unos periódicos volcados con su presentación, Ronaldo conocía al director general del Real Madrid, Jorge Valdano. Charla de portugués argentino y viceversa y primera camiseta madridista con la firma de Cristiano, la primera oficial. No podían faltar las fotos con el personal del club, o mejor dicho, con el sector femenino del personal del club. El mejor jugador del mundo se mostraba cercano, accesible y muy interesado en conocer los pormenores de la que iba a ser su puesta de largo. Algo le contaron, pero lo que sucedió después superaría todas sus expectativas. La hora de la comida se acercaba y en el puerta 57 encontraría a Cristiano a los mejores anfitriones. Dos leyendas, dos amigos, como Di Estefano y Eusebio, compartían mesa, mantel y recuerdos. Y fueron los primeros en saludar al nuevo fichaje blanco, junto con otros veteranos ilustres, como Zoco, Amancio o Santa María. Después, Ronaldo disfrutó de las mejores viandas y las mejores vistas, compartiendo buena conversación y presidiendo mesa junto a Valdano. De vuelta al hotel y, tras un breve descanso, tocaba firmar la camiseta y los balones que luego se llevarían a casa algunos afortunados en el Bernabéu, gracias a Real Madrid Televisión. Algunas firmas más para los madridistas de todos los países que le esperaban a las puertas del Mirasierra Suits y rumbo definitivo a su presentación oficial. Alguna llamada con los mejores deseos y, esta vez sí, nervios en el rostro de Ronaldo, que habrá ganado muchos títulos, pero definitivamente nadie está preparado para lo que ocurrió desde las nueve de la noche en la Castellana. Algo empezó a abarruntar, no obstante, al llegar a las inmediaciones del estadio y comprobar cómo estaba el ambiente dos horas antes de su presentación. Cada vez más cerca, cada vez más nervioso, cada vez más contento. Así se mostró en su primera entrevista en España, ¿cómo no?, en Real Madrid Televisión, cuidando todos los detalles. Entrevista doble, versión española e inglesa de nuestro canal, y Ronaldo que templó ánimos y aparcó por un lado los nervios. Está claro que domina la puesta en escena y las cámaras no le ponen tenso, más bien al contrario. La llegada del presidente blanco, Florentino Pérez, era sinónimo de que el momento de firmar el contrato por el Real Madrid había llegado. Pero Pérez quiso mostrar a Cristiano cómo estaba el Bernabéu a falta de 45 minutos para su presentación. Y al musculado cuerpo de Ronaldo le recorrió un escalofrío. El campo ya estaba lleno. La firma era cuestión de minutos y la foto posterior para la historia. El presidente del Real Madrid, acompañado por tres de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Y claro, Ronaldo no quiso perderse una instantánea personal justo en medio de Eusebio y Di Stéfano, de esas fotos que uno guarda en los lugares de honor en su casa. De camino al vestuario, la sonrisa desapareció y mutó en gesto de enorme responsabilidad en el crack portugués. Había llegado la hora. El delegado de campo, el mítico Agustín Herrerín, fue el encargado de guiarle en unas instalaciones que conoce como su casa. Ronaldo se vestía por primera vez con su nueva ropa de trabajo, Torsal 9, el de Di Stéfano. Planta de futbolista perfecta. Y primeros malabares con un balón que domina la perfección. Dos. Como los compromisos fotográficos, cumpliendo con la sesión de fotos promocionales en varios idiomas, sabiendo que desde ya su imagen y la del Real Madrid están asociadas por todo el mundo como sinónimo de éxito. Templó nervios Cristiano demostrando al presidente Pérez lo que es capaz de hacer con el balón sin levantarse del banco. Y después, solo, más acrobacias con el esférico. Por entonces, Cristiano ya parecía dominar la situación. Y ante la pregunta de si estaba nervioso, contestó que... ¿Estás nervioso? No, no. Ahora no. Y como había que esperar un poco más, mejor sentado y descalzo. Pero ya podía decir Ronaldo que no estaba nervioso, que sus gestos y su lenguaje corporal demostraba que sí lo estaba. Imposible no estarlo. Más de 80.000 personas esperaban fuera. Y el presidente anunció lo que todos habían venido a ver. Hoy damos la bienvenida a su nueva casa. Hoy damos la bienvenida a Cristiano Ronaldo. Y lo que sucedió después ya forma parte de la historia del Real Madrid.